Jugada en Cochabamba ocasionó que las calles y mercados se inundaran de agua porque los desagües fluviales se taponieron de basura. Nos pedí a la población cochabambina que esto no solamente encercado, sino a nivel departamental, evitar lo que es botar basuras, escombros en los ríos, en los canales, en las acequias, para evitar este tipo de incidentes. Los pasos a desnivel de diferentes sectores de la ciudad no se quedaron atrás. En casi la mayoría se reportó inundaciones atrapando a vehículos particulares y de servicio público. Inclusive, un vehículo de bomberos voluntarios se quedó atrapado en el distribuidor de la Quintanilla. No podía ver ni el agua, no se veía el agua. Como se ha empañado, me estoy limpiando. El agua ya ha entrado de abajo, no sé de dónde, pero a mis pies ya hasta la rodilla ya estaba. Entonces, tuve que salirme por la ventana. En el paso a desnivel de la final Avenida Iacucho también se registró inundaciones. Una mujer que pasaba por el sector quedó atrapada al interior de su vehículo. Peatones, vecinos y la policía afortunadamente la rescataron ilesa. No cesan, afectan a Santa Cruz, a Cochabamba y a La Paz. El gobierno central...